Todo listo para que se desarrolle el XXVII Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Aunque la inauguración oficial es hasta el próximo sábado, desde este jueves comenzaron las primeras proyecciones para la prensa. Una de ellas fue la cinta Madrid 1987, un filme de David Treva que cuenta la historia de Miguel, un veterano editorialista temido y respetado quien se cita en un café con Ángela, una joven estudiante de periodismo. Este viernes habrá funciones abiertas al público en Centro Magno. En punto de las 3 de la tarde se exhibirán en el nombre de la hija, la mujer del puerto, rata de ratones y rateros, hasta la vista y ciudad al esnudo. Ya para las 17 horas se exhibirán las malas intenciones buscando a Larisa y Morente. ¡Gracias!